¡Echo de la trompeta! ¡Para atrás, echas para adelante! ¡Que lo que quiere es salsa nomás! ¡Que lo que quiere es salsa nomás! Chico, estás triste y no tienes la cadena Vente conmigo, pero es la que vamos al día No la rodeo, cuando la pista es para ti Para la fiesta, hoy es tú lo que vamos a Vente conmigo, pero es que no tienes la cadena Ea, 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 esa gitana quiere pelear Ea, 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 esa gitana quiere pelea Que solo va a bailar, gitana, que no lo va a bailar Gitana, que solo va a bailar, gitana, que solo va a bailar El poquito sigue en el cual, arriba Pa' atrás, echa pa'lante, pa' atrás, echa pa'lante Pa' atrás, echa pa'lante, pa' atrás, eh Que lo que quiere es salsa, no más Que lo que quiere es salsa, no más Pa' bailar y pa' gozar de salsa, no más Que lo que quiere es salsa, no más Arriba, arriba, arriba Suba la tarima, gita, suba la tarima Oye, tú calles, no lo haces, que te escapa'l Tiene la tumba, la niña que se mata, que te tiene la tumba Tiene la tumba, la niña que se mata, que te tiene la tumba